En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos, hiciste asumir nuestra condición humana. Mira con piedad a nombrar la persona enferma, que está enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu. Reconfortalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar todos sus males. Y ya que has querido asociarlo a tu pasión redentora, haz que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los siglos y de los siglos. Amén.